¿Os acordáis de Susan Boyle, el gran talento de Britain Good Talent, que se presentó así? Es la clásica persona que ya estamos acostumbrados a ver en estos programas. Personas inocentes, que quieren tener su minuto de fama, pero en el momento que empieza a cantar... ¡Ea! Esta tipa es tu nueva diosa, y va a vender más de 25 millones de discos en todo el mundo. Y así es como la televisión te vende esta fantástica historia de éxito. Nos encantan las historias de éxito con este esquema de superación. Da igual como nos la cuenten, siempre nos van a cautivar y a inspirar. Además, son una gran herramienta de venta, porque de la misma manera que nos sirve para vendernos discos, nos sirve para vendernos la promesa de que nosotros viviremos nuestra propia historia de éxito. Porque ¿a quién no le gusta una historia de éxito? Y es que estas historias siguen contándose con el mismo esquema. Y llegó un momento en el que dije, no lo acepto, no lo acepto. Yo no acepto que mi vida tenga que ser como ellos quieren. Si solo tengo una, hasta donde yo sé, y tengo estos años de vida, que para mí es el recurso más valioso que tenemos, nuestro tiempo, yo quiero intentar hacerlo de otra forma y cumplir todos mis sueños y objetivos. Pueden adaptarse no solo a una historia de vida, sino a eventos muy concretos. Pues imaginad mi ilusión al encontrar este sistema, lo que hice fue enseñárselo al mundo. Y me di cuenta que cuando se lo enseñaba a la gente, muchas personas tenían problemas a la hora de empezar a leer tanto como yo. Y por supuesto, el final siempre es mágico. Puedes cumplir todas tus fantas... digo, todos tus sueños una vez las terminas. Todos más o menos hemos soñado o soñamos con lo mismo. No somos muy diferentes. Tú que estás al otro lado y yo que estoy aquí. No somos tan diferentes. Este tipo de historias de ventas ya las tenemos muy interiorizadas. También podemos destacar a otras figuras como Tai López, Dan Lok, Kevin David, que también se presentan con estas historias. Y al final siempre se concluye en lo mismo. ¿Quieres vivir una historia como la mía? Pues invierte en mi producto. Y bueno, si en cuanto a este tipo de artimañas, posiblemente tú digas que tú ya no caes en ese tipo de cosas, ¿no? Pero te digo una cosa impepinable. Estas historias siguen vendiendo. Y no porque la gente sea idiota, simple o todos estén desesperadísimos por encontrar el éxito. Sino porque estamos programados para que estas historias nos cautiven. Estas historias tienen algo que nos atrae, aunque nos la cuenten mil veces igual. ¿Y cuál es el secreto de esta historia? Pues quédate hasta el final y te diré las tres razones por las que las historias de superación te cautivan. Número 1. Es una historia universal. Existen muchas historias arquetípicas. Esquemas que, aunque nos lo repitan infinitas veces, nos siguen gustando. Y yo que sé qué ejemplos puedo poner. Tenemos la lucha contra el monstruo, la comedia, la tragedia, el relato del viaje... Pero en esta ocasión, la historia arquetípica a la que haremos referencia es a la historia de la pobreza a la riqueza. No hace falta que explique mucho de esto. Esto es la clásica historia del protagonista que empieza pobre pero se vuelve rico. Ya sea por trabajo propio, por la providencia, por el destino, o por una idea innovadora, por lo que sea. Esto es una historia que funciona siempre porque apela a uno de nuestros anhelos universales. La búsqueda de la fortuna o la riqueza. Y además, en culturas más individualistas, este camino de superación está más cercano al ideal del individuo moderno. El hombre o la mujer hechos a sí mismos que superan todas las adversidades. Un ejemplo de esta mitología de la riqueza la tenemos en el famoso mito del garaje, que seguro te suena. ¿Qué tienen en común grandes empresas como Google, Apple o Amazon? ¿Qué todas nacieron en garajes? El garaje se ha convertido en un símbolo moderno del sueño americano. Personas que comienzan de forma modesta, creyeron en sus ideas, las hicieron progresar y triunfaron. Pero es que resulta que la mitad de estas historias no son ciertas. Pero mantener estas leyendas vivientes, sirve porque vende la idea del éxito muy bien. Porque se sostienen sobre la trama del pobre que se vuelve rico. Número 2. La falacia narrativa. El financiero Nassib Taleb acuña el término falacia narrativa como ese argumento que intenta hacer más verosímil una idea o hecho porque está precedida de una historia coherente. Tendemos a ver el mundo como historias. Líneas sucesivas de hechos que terminan explicándose en base a otros hechos. Y ojo, esto ni es bueno ni es malo. Es una forma que tenemos de encontrar el sentido del mundo en base a encontrar causas y efectos. En realidad es así como funcionan las relaciones personales. Este médico es buenísimo porque fui allí y me quitó todos los dolores. O al contrario, este médico es malísimo porque yo fui y me sigue doliendo todo. Vale, sí, he puesto dos ejemplos muy simples, ¿verdad? Pero para que estas historias funcionen no hace falta que sean muy enrevesadas. Solamente hace falta que sean coherentes. E independientemente de que estas historias sean ciertas o no, nos aportan una explicación coherente de las acciones e intenciones de otras personas. Vamos, que al final nos creemos la historia y terminamos juzgando a ese médico como muy bueno o muy malo. Algunos libros encaminados al éxito o al desarrollo personal, como puede ser Padre Rico, Padre Pobre o Empresas que perduran, o en las explicaciones que dan muchos gurús sobre el éxito, suelen jugar mucho con este tipo de falacia. En estos casos, acompañan sus argumentos con muchas historias particulares de personas exitosas o fracasadas, o que tomaron buenas o malas decisiones. Y claro, el argumento queda defendido con que, ¿le salió bien la jugada? Pues entonces el argumento es válido. ¿Le salió mal la jugada? Pues bueno, sabemos que esto no se puede hacer. Pero, basar tus argumentos en estas historias no es un argumento de peso, ya que la mayoría de estas historias suelen estar exageradas. Y normalmente, cuando seguimos estas historias, no solemos preguntar sobre todas las circunstancias que rodean al protagonista en cuestión, por lo que juzgamos en base a un resultado final, muchas veces muy simplista, más que terminar sacando conclusiones más elaboradas de una historia más compleja. ¿Esto significa que esta gente que utiliza este tipo de historias, en realidad te están mintiendo? No necesariamente. Pero sabiendo que nuestra mente tiende a creerse este tipo de historias, es más sabio tomar con cautela este tipo de lecciones. Sobre todo sabiendo que estas historias suelen ser muy atractivas, y despiertan un sesgo muy puñetero en nosotros. El sesgo de seguir sin suscribirte, que consiste en seguir viendo este vídeo sin suscribirte al canal. Por eso, lo mejor que puedes hacer, para evitar este sesgo, es suscribirte y darle al botón de la campanita. Y bueno, es una pequeña coña para ir agiligerando el vídeo, pero sí suscribiros, que esto es serio. Pero sí, resulta que ver estas historias nos hace caer en un sesgo bastante importante. Atento. Y número 3. El efecto halo. Para entender bien cómo funciona el efecto halo, hagamos este experimento. Estos son dos empresarios con sus dos empresas. Al final del año, esta empresa ha quebrado. Y esta otra, lo ha petado. ¿Cómo dirías que son estos empresarios? Te dejo una lista de calificativos para que los repartas entre los dos empresarios, según como creas que son. Si hace falta, pausa el vídeo para hacer el ejercicio. ¿Lo tienes? Bien. Si has repartido los calificativos más o menos así, entonces has caído en el efecto halo. Y es que, este efecto consiste en ese sesgo. A partir de una descripción inicial de un suceso o un evento, nosotros atribuimos otras cualidades adicionales, según como juzguemos esa descripción. Es básicamente lo que nos pasa cuando hablamos de primeras impresiones. Fáciles de adquirir, e igual de fáciles de traicionar o de manipular. Recupero el ejemplo de cómo vender la historia de Susan Boyle. Una mujer mayor, de la que no esperarías nada, pero que de repente se convierte en tu nueva cantante favorita. Eso causa muchísimo impacto. Y para que el efecto halo funcione bien, tenemos que activar otros dos sesgos. Por un lado, tenemos el sesgo de retrospección. Cuando sucede algo, que no hemos predicho, inmediatamente reajustamos nuestra visión del mundo para adecuar la sorpresa. Como cuando pasa algo que no sabías que iba a pasar, pero en cierto modo es lógico que pase, y terminas diciendo, claro, que se veía venir. Como pasó, por ejemplo, con los economistas, Nouriel Roubini y William White, prediciendo lo que podría ocurrir en el 2008. Todo el mundo los tildó de exagerados. Pero cuando pasó, todo lo que pasó, qué casualidad que ya todo el mundo se lo veía venir. Y por otro lado, tenemos el sesgo de resultados. Juzgamos a las personas o a los sucesos según el resultado final. Algo así como decir que el fin justifica los medios. De esta manera, podríamos juzgar muy duramente a un buen cirujano, pero que en una operación rutinaria sufre una serie de problemas que están fuera de su mano y termina perdiendo al paciente. Pero igualmente terminamos encumbrando a otro cirujano que emprende un tratamiento súper novedoso, y a pesar de los altísimos riesgos que conlleva, termina consiguiendo el éxito. Tal es el caso del cirujano italiano Paolo Maciarini, más conocido por ser el primer cirujano en implantar órganos sintéticos. Se hizo muy reconocido en su momento, toda una eminencia que se rifaba en los hospitales. ¿Te sentirías seguro si te sometieras a sus manos para una operación? Seguro que me dirías que sí. Y es que normalmente solemos sobre recompensar a la gente que toma muchísimos riesgos y que al final triunfa. Pero después de que se comprobara que la mayoría de sus pacientes terminaron muriendo años después por las consecuencias de la operación, y que apenas había fundamentos científicos que respaldaban las operaciones de Paolo, este hombre cayó en desgracia. Con este otro dato, ¿te seguirías dejando operar por él? ¿A que ahora ya no tanto? Bueno, pues aquí tenemos dos respuestas extremas que se pueden dar con este sesgo de resultado. Que junto con el sesgo de retrospección, es cuando tenemos el efecto halo. Estas son las tres razones por las que nos siguen cautivando las historias de superación. Y por qué suena tan convincentes aquellos que las usan en su beneficio. Y ojo, que te hayan convencido fácilmente con alguna de estas tramas, no significa que seas tonto o incauto. Queramos o no, siguen representando un anhelo que perseguimos todos. Es un producto demandado, a men de un valor social que está en alza. Muchos productos culturales se han encargado de seguir transmitiendo estos valores asociados a la historia arquetípica del pobre que llega rico y consigue el éxito. Pero a ese largo que todos buscamos, es fácil caer también en trucos de aquellos que se quieran aprovechar de ello. Pero ya estás avisado, y no te pillarán desprevenido. A todos nos gustaría vivir esa fantasía. Y al fin y al cabo, eso es lo que intentan venderte. Vivir una fantasía. ¿Te gustan las historias de superación? Bien, disfrútalas, inspírate, no hay nada de malo en ello. ¿Te resulta curioso saber por qué te gustan tanto? Pues bueno, ya lo sabes, eso que te llevas. ¿Que este vídeo igualmente es una vacuna contra estos intentos de venderte humo? Pues también, todos son ventajas en este vídeo. Y listo, antes de terminar, si quieres colaborar con el canal, siempre puedes apoyarme en mi página de Patreon. En la descripción tienes el enlace. Gracias por vuestra atención, y nos veremos en el siguiente tema.